Dime en qué topamos, mamá, que te quiero ver Que ando cerca tuyo y acabo de beber Dime en qué topamos, mamá, que te quiero ver Que ando cerca tuyo y acabo de beber Dime si nos comemos, cómo lo hacemos Concretemos si los dos queremos Tú te mueres por hacerme tuyo Y yo por hacerte mía, hace rato nos conocemos Quiero comerte toa, toa, na' más Los dos en mi cama Me extremo a la vez con fumar Nena, es que yo te digo Ninguno que compita conmigo Nena, sígueme que yo te sigo Canciones del marciano es que yo a ti te dedico Y me puse en la night pa' flechar en la calle contigo Dime en qué topamos, mamá, que te quiero ver Que ando cerca tuyo, mamá, acabo de beber Dime en qué topamos, mamá, que te quiero ver Que ando cerca tuyo, ya te voy a recoger Y meterte, da la verde pa' verte Pa' probar suerte Tengo que comerte en cualquier momento Cuando llega mi muerte, vente Que rico se siente, me desea Tu mirada no miente, lo menea lentamente Más la pena, te caliente Se me pone coqueta Le tengo tus y con queta Flotado quiere que le meta Me gusta y porque también te gusta la glopeta Puede que sea dieta Pero solo quiero perra y cortico en la discoteca Conmigo pesca, rebota los teches Dime en qué topamos, mamá, que te quiero ver Que ando cerca tuyo, mamá, acabo de beber Dime en qué topamos, mamá, que te quiero ver Que ando cerca tuyo, ya te voy a recoger Marceane, que Jairo B, Ja Haciendo dinero, Donner Donner ¡Suscríbete al canal!